Señoras y señores, amigos de todo el Perú, en el escenario, gracias, hoy con nuestra transmisión en vivo, el primer gran concierto virtual de Gilbercito Paukar, el Galancito de Ayacucho, y arrancamos el espectáculo para todos ustedes, vamos ahí el marco musical, los patroncitos de Ayacucho, marcando, y Galito Pico se le dice, ahí, levantamos los bracitos todos, arriba los bracitos, izquierda y derecha, derecha, izquierda, para ustedes con cariño, costa, sierra y selva, norte, centro y sur, unidos de uso de los sentimientos parecés, ¡Lisa! ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuántos sentimientos! ¡Cuántas canciones! ¡Tiene! ¡Para ustedes con este herramienta de canciones! ¡Ajá! ¡Gilbercito Paukar! ¡Con cariño y amor! ¡Dice! ¡Oye! ¡Y ahora se acompaña! ¡Letro simpática bailarinas! ¡Ahí está! ¡Talía y Milagros! ¡Ajá! ¡Gilbercito Paukar! ¡Dichoso! ¡Hoy para brindar lo mejor de sus canciones! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Ajá! ¡Gilbercito Paukar! ¡Gilbercito Paukar! ¡Ahí está! ¡Gilbercito Paukar! ¡Appe! ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? Si estoy cantando, si estoy bailando ¿Quién me va a creer pues que tengo pena? Tengo el corazón hecho pedazo, quiero gritarlo a todo el mundo No sé qué sucede, qué está pasando, de la mujer que amo, quiero alejarse ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? Si estoy cantando, si estoy bailando ¡Vamos ahí! ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? Si estoy cantando, si estoy bailando ¿Quién me va a creer pues que tengo pena? Tengo el corazón hecho pedazo, quiero gritarlo a todo el mundo No sé qué sucede, qué está pasando, de la mujer que amo, quiere alejarse ¡Vamos ahora! Que se quiere alejarse, que tengo que aceptar, no puedo obligarlo Que se quiere alejarse, que se quiere alejarse, que tengo que aceptar, no puedo obligarlo Y que se quiere alejarse, que tengo que aceptar, no puedo obligarlo De otro corazón Rojas, rojitas, predicciones Irán, 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 Persi, Rojas, Navarro Gracias A Provisiones Vargas ¿Dónde está Teo Vargas? Buena Teo ¡Gilbercito Póker! Demostrando cariño ¡Eso! 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 Ahí están los muchachos Ahí están los patrocitos de Ayacucho ¡Muévanse, muévanse, 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 ¡eh! ¡Nino Quisbe! ¡Nos vamos a Chacolla! ¡Vamos Nino! ¡Arranca el carro, arranca el carro! ¡Hueva, hueva! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué rico se baila, qué rico se goza! ¡Cogilbercito Póker! ¡Es otra cosa! ¡Es otra cosa, maestro! ¡Vamos, vamos! ¡Y ahora! ¡Vamos Talía! ¡Vinero! ¡Oy, che! ¡Y ahora! ¡Ajá! ¡Sí, señor! ¡Para la gente de Master Music Provisiones! ¡Para Heavy Estudio! ¡Los Amigos de Radio Zener! ¡Reventón Sireño! ¡Para la gente de Primicia del Sur! ¡Estudio Guantes Provisiones! ¡Evisito de Sur! ¡Grandes Amigos! ¡Muchas gracias! ¡Por ese gran apoyo! ¡Ese respaldo que le dan! ¡A Gilbercito Póker! La gente viene compartiendo Compartiendo esta bonita transmisión Desde su casita Para mucha gente que Está Con su celular De repente en el trabajo En el taller Nuestro saludo cordialísimo Para ustedes ¡Gracias! Artistas Que nacen desde Yacucho, Guananga Y como siempre necesitamos El apoyo y respaldo Compartan por favor Esta bonita transmisión Un honor Realmente poder acompañar A estos muchachos Una bonita agrupación humilde De poco a poco Va surgiendo Avanzando Gracias por esa confianza Gilbercito Póker Estamos contigo hermano ¡Vamos maestros! Otra Otro exitazo ¡Ahí! Y esta canción Desde casita Pueden tomarse Unas cuantas chelitas Ajá ¡Dice! ¡Uh! ¡Hueva! Escucha, escucha ¡Ey! Ese toque mágico ¡Eber Espinosa! ¡Utra primicia! ¡Vamos Guillermo Lomando! ¡Juancito Lomasto! ¡Tócale, tócale, tócale! ¡Miguelito Pinto! ¡Eso ahí! ¡Esocito no llores! ¡Ese corazón no subra! ¡Ay corazón! Por un amor traicionero Que se marchó sin motivo Que se marchó sin motivo ¡Ay, chau, chau! Este dolor que yo siento Adentro de mi corazoncito Está acabando mi vida Mi juventud pasa que hará Mi juventud pasa que hará ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazóncito! ¡No llores! ¡No sufras! ¡Por esa ignoranza! ¡No vale la pena! ¡No vale la pena llorar, Giversito Pauca! ¡Juanagua España! Por alguien que no te quiso ¡Ay! ¡Vamos, Nino! ¡Vamos, cervecita! ¡Ya no sufra que tierreras! ¡Voy se esconde! ¡La gente de cancha a cancha! ¡Hueva! ¡Y ahora! ¡Y el corazóncito no llores! ¡El corazóncito no osura! Por un amor traicionero Que se marchó sin motivo Que se marchó sin motivo ¡Así es! Este dolor que yo siento Va dentro de mi corazóncito Está acabando mi vida A mi juventud pasa que hará A mi juventud pasa que hará ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Edith Núñez! ¿Dónde está Edith? ¡Para mi amiga Edith Núñez! ¡Rosa Mendoza! ¡Para Lisbeth Núñez! ¡Chica, su grito! ¡No se escucha! Este dolor que yo siento Va dentro de mi corazóncito Está acabando mi vida A mi juventud pasa que hará A mi juventud pasa que hará Y nos vamos recorriendo Por las rullas de Ayacucho Nos vamos, Cangallo Duxen ¡Ay, adieno! Y nos vamos con la gente chévere Con nuestros hermanos de Cangallo Bamba Cangallo Y la gente de Chacolla Como a Bamba Cuantos recuerdos La familia Díaz Los amigos de Ururillo, Belgar Arequipa En la Ciudad Blanca Todos ahí ¡Eh! 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 La familia Esquidero Para la familia Palabino La familia Pócar La gente Cangallo La familia Pócar La familia Inostrosa ¡Eh! 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 ¡Eh Qué rica música, es de música Unita más, unita más Buena David, ingeniero sonido David Ahí estamos Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cadera Cintura, 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 mamita Cintura, cintura Abajito, abajito, a ver Abajito, 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 abajito Sobecito, 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 sobecito Ahí están las chicas simpáticas Daría y Milagros Acompañamiento extraordinario A Gilbercito Paukar Y los patrocitos de Yacucho Chibolitos Los solteritos Todos solteritos Los enamorados El único casado soy yo Oye muchachos, con ganas Miguelito Pingo Ese es mi pata Miguel Para las chicas fans de Miguelito Pingo Ahí está la gente que nos ve en las redes sociales Disfrutando de esta bonita transmisión El concierto El concierto Ya más adelante próximamente tendremos el honor de poder estar en un escenario Bailando y gozando y coreando obviamente Con nuestro público, con la gente que ama y quiere el folclor La gente que da ese respaldo ¿No? A nuestra música Y ahora ¡Sí! No se puede Esta temita Cuando se la recuerdan No se puede No se puede No se puede ¿Dónde están las chicas albinas? Chicas fans De Gilberto Pongal Allá por el mundo La familia Duñez Oye Nino No se puede No se puede Sigue sobriendo así No se puede No se puede Sigue llorando así Yo estoy con otro hombre Yo como otra mujer Y que seré tu vida Que será mi vida Yo estoy con otro hombre Yo como otra mujer Y que seré tu vida Que será mi vida Ay, ay, ay Tus cañitas Tus neñitas Son muy diferentes Tus cañitas Tus neñitas Son muy diferentes Es que tus cañitas Se los hace gozar Y las tu neñitas Son muy caminazas Es que tus cañitas Se los hace gozar Y las tu neñitas Son muy caminazas Vamos Gilberto No se puede Sigue sufriendo así No se puede Sigue viviendo así Ya no llores, ya no llores Así es la vida Así es la vida Gilberto ¿Qué podemos hacer? Se sufren Que no se aprende Hombre Así es Jueva, hueva No se puede No se puede Sigue sufriendo así Ya no llores No se puede No se puede Sigue viviendo así Ya vas allá Yo como otro hombre Yo como otra mujer ¿Qué será tu vida? ¿Qué será mi vida? Tú como otro hombre Yo como otra mujer ¿Qué será tu vida? ¿Qué será mi vida? Vamos ahora Tus cañitas Tu neñita Son muy diferentes Tus cañitas Tu neñita Son muy diferentes Es que tus cañitas Celosa, celosa Y las tu neñitas Son muy cariñosas Es que tus cañitas Celosa, celosa Y las tu neñitas Son muy cariñosas Evina Espinoza Tocan ese rellito Maestro Con ganas, con ganas Juancito Valendo Y vieron a volar Músicos profesionales Con calidad, estilo Y elegancia ¡Voy para ustedes! ¡Sí! Tus cañitas Tu neñita Son muy diferentes Tus cañitas Tu neñita Son muy diferentes Es que tus cañitas Celosa, celosa Y las tu neñitas Son muy cariñosas Es que tus cañitas Celosa, celosa Y las tu neñitas Son muy cariñosas ¡Voy! ¡Voy! Miren, amigo Teo Vargas Buena, Teo La gente de Tradiciones Vargas ¡Ajá! Roca Rojita Tradiciones Los amigos de Salgo Estudio Sergio Tineo ¡Supr unto ¡Gen dim. ¡Nice! La gente de Goza la vida Goza la vida Goza la vida Vive la vida Vive la vida Eso sí Nino Quisbe ¿Dónde está mi amigo Nino? El padrino Fuera Nino Futuro alcalde de Chacolla Fuera Nino Así, así, así Vamos chicas Muévanse, 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 muévanse Uy, sí Dale, dale, dale Para Ketty Herrera Para Moisés Conde Ochoa La gente de Cachacalla Cancha, cancha, corazón Para Edith Núñez Rosa Mendoza, Edith Núñez Chicas alberinas Síguenla, 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 maestro ¿Oí? Ey, 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 ey Buenas patichas Ahí estamos, ahí estamos Moviendo cintura, moviendo a caer Cintura, mamita En casita, en casita, en casita En casita, en casita, bailes y doce Es de la música La música nuestra Pero con sabor Eso Mil versitos pócar Lúces, se de la música Lúces, te falso Oye ¡Ajá! Que dicen casita Se cansaron No se cansaron ¡A día! ¡Ja, ja, ja! muchas gracias, gracias Gilbercito Pauca, hoy va del concierto virtual para su público, a su gente gente que sigue de cerca el trabajo extraordinario de Gilbercito cantante sencillo humilde, ganándose el cariño de poco a poquito, de todos nuestros oyentes, la gente que realmente valora la música Corre Quinto, Gilbercito un saludo para la gente que nos ve la gente que está viendo desde su casita a través de su pantalla su celular, no desde el lugar donde se encuentre, disfrutando de este gran concierto, Gilber no es la primera esto recién comienza un saludo entonces para tus hinchas la gente de los diferentes pueblos los amigos del campo, de la ciudad la gente que está viendo esta bonita transmisión vamos Gilber esta bonita tarde reencontrarnos con los muchachos, después de tiempo retornando ahí a los escenarios los patroncitos los patroncitos de Ayacucho los chibolitos chibolitos solteritos nos reencontramos pero aquí estamos como siempre dando un concierto virtual aún todavía no podemos estar en un escenario para estar con nuestro público con la gente pero sí aquí estamos de poco a poco va mejorándose la situación bueno, esperemos que sea de su completo agrado de todos nuestros amigos que nos ven a través de este escenario virtual mi estimado Gilber vamos a continuar brindando más bonitas gracias Matro se vienen los más primicios más éxitos a ver eso Matrocito por favor esos chicos están recontra ansiosos de poder ya estar en un escenario pero con público pero mientras lo hacemos desde aquí con todo el cariño con todo el amor del mundo ok vamos muchachos los patroncitos yo no sé por qué estamos de luto pero ahí estamos allá para Nino para mi gran amigo Nino nos vamos a Chacolla suena y dice más canciones y ahí están las chicas simpáticas Thalía y Milagros ahí están las chicas chinas chino pero de risa alegres guapísimas solteritas obvio y no va a ser vamos ahí échale yo no maestro éxito éxito vamos y esto es una gran primicia lo nuevo es otra cosa es otra cosa el galancito y escucho tenía que ser vamos vamos amiga mía y quiero confesarte escucha estoy enamorado 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 de ti estoy ilusionado perdidamente de ti estoy enamorado enamorado de ti estoy ilusionado perdidamente de ti perdidamente de ti en el corazón nunca se mata y esto es y esto es un herón primicia primicia y el versito Pauca dice que yo no sé cómo yo no sé que llegue a amarte amarte que te quiero te quiero de verdad así es que te amo te amo de corazón así es que te quiero te quiero de verdad así es que te amo te amo de corazón te amo de corazón enamorado estoy ilusionado de ti y quiero tenerte en mis brazos ahora para siempre enamorado estoy ilusionado de ti y quiero tenerte en mis brazos ahora para siempre ay 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 seguramente tus ojos tus lindos ojos me caquizó para todos los enamorados y las enamoradas primicia 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 los patroncitos de Yecucho que tal acompañamiento para la familia pócar vamos robencito pócar siempre por Ayacucho mi grado mío mío quiste nos vamos a Chacoya nino eso con la gente cangaño pampa cangaño interfajardo con la gente cancha cancha mis pillatas hermosos pueblos hermosos pueblos saludos y heridos un saludo desde aquí vamos ahí ven 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 échale échale una y nada más yo otra y nada más vamos chicas vamos chicas ahí 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 una voltecita zapateadito 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 zap 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 uy qué bonito se goza qué bonito se baila con Gilbercito pa' honrar el galancito de Yecucho qué tal elegancia qué tal elegancia llegada vamos gire vamos a gire si y la familia Bueno, bueno, ahí está la chica Núñez Para Lisbeth, Edith Núñez Rosa Mendoza, ¡Hueva! ¡Ajá! ¡Oye! ¡Oye! ¡Que sigue el ritmo! ¡Que sigue el sabor! ¡Que sigue el ritmo! ¡Y que sigue el sabor! ¡Vamos chicas, vamos chicas! ¡Muévanse, muévanse! ¡Muévanse, muévanse! ¿Cómo dicen las chicas? Soy soltera Y haga lo que quiera Soy soltera Y haga lo que... Si dice la chica, no, por favor ¡Eh! ¡Milo! Y nos vamos a Chacoya, Nino ¡Vamos, Nino! ¡Salud, chacalucha, chacalucha, Nino! ¡Voy la rica cervecita! En Chacoya pronto La cebolina, mi estimado, Nino ¡Hueva! ¡Ay, ay, ay! Para Cati Herrera Para Moisés Conde ¿Dónde está Moisés? La gente de Cancha Cancha Grandes amistades Esto es una primicia ¡Oiga! ¡Lanzamiento mundial! ¡Otra primicia! ¡Primicia! ¡Lo nuevecito! Es lo que la gente quiere, ¿no? La gente quiere primicia Canciones nuevas Canciones nuevas y las lanzamos aquí ¡Uy, uy, uy! Chicas, un bracito para arriba Los brazos arriba, chicas Y el público desde su casita Los brazos arriba Para escuchar Otra gran primicia Para ustedes Para el vigente chévere de Chacoya Tierra que lo vio nacer ¡A Nino! Mi estimado Yusy ¡Ajá! ¡Tesa! ¡Arriba Perú! ¡Primicia! Costa, Sierra y Selva Unidos De un solo sentimiento Unidos De un solo palmitar Y aquí está Gilberto Pongar Te canta así Perú ¡Avá! Con sentimiento Con esa sencillez Con esa unidad de siempre Solo va a decir Y ahora ¡Sí! Resigna tu corazón ¡Cómo! Te canta así Perú Te canta así Perú Te canta así Perú ¡Vámonos muy lejos En busca de otro amor! ¡Vámonos muy lejos! ¡Vámonos muy lejos! ¡Vámonos muy lejos! En busca de otro amor Vámonos muy lejos En busca de otro amor Resígnate corazón Cantando chicas, cantando, cantando Y invita a esa mujer Y andámonos muy lejos En busca de otro amor Vámonos muy lejos En busca de otro amor Y cuando se pierde un amor No solo hay llorando Quieres estar Una vez es lo más para olvidar Muchos recuerdos también son Cuando se pierde un amor No solo hay llorando Quieres estar Una vez es lo más para olvidar Muchos recuerdos también son ¡Vamos, papicha, Willy! ¡Ese es papicha! ¡Oye! ¡Vacina, vacina, vacínate! ¡Chabona, chabona! ¡Gilbertito Pauca! ¡Demostrando estilo! ¡Qué bonitas melodías! ¡Canciones que llegan al corazón! ¡Éxitos! ¡Que lo bailas y lo gozas! ¡Lo tuve, tuve, tuve! ¡Resinas de corazón! ¡Ahí están los patrocitos! ¡Marco musical! ¡Con el ganarcito de Yecucho! ¡Y el ganarcito Pauca! ¡Y ahora! ¡Eso! ¡Vamos, chicas, vamos, chicas! ¡Ese es macito! ¡Ese es macito! ¡De aquí pa' ya! ¡De aquí pa' ya! ¡De aquí pa' ya! ¡Una vueltecita! ¡Y otra vueltecita! La guantita, chica, la guantita Guantita, guantita Guantita, guantita Guantita, guantita Dale, dale, dale Vamos ahí Hernán Aquino Edgar Vega Miguelito Pico Rosito Bamako Guillermo Bamako Edgar Espinosa Los patroncitos de Yacucho Échale, échale, échale Ahí Moche Wilmer Flores Ajá Gracias Wilmercito Ahí está en el barco electrónico como siempre, mi estimado Wilmer Buenas, buenas Cuatro mancitos de Yacucho Una primicia más Ya Se viene una primicia más Y luego se viene Alfredito, una temita se viene ahí, Alfredito Pauker ¡Ay, ay, ay! Una temita más, maestro La primicia De un nuevecito Recién salinito Bueno, bueno, nos parece interesante Muchísimas gracias A Gilmercito Pauker Que el día de hoy Está cumpliendo Con este bonito compromiso, ¿no? El día de hoy Gracias a mil A cada uno De los patrocinadores De la gente que Da ese apoyo Moral No, más que De repente un apoyo económico El apoyo moral Es lo que más se cuenta Se está contando En este momento Gracias a mil A mi gran amigo Nino Nino Quispe Apuesta al cien por ciento Por el gran trabajo De Gilmercito Pauker Y aquí estamos No para poder Brindar lo mejor de nuestra música Vamos entonces Una gran primicia Se viene lo nuevo nuevo Mi estimado Nino Ahí está el hombre fuerte De Chacolla Pronto a ser Alcalde Pronto a ser Una autoridad más De ese hermoso lugar Que le vieron a hacer Para mi gran amigo Nino Un aprecio tremendo Gracias por esa confianza Un honor realmente De poderlos acompañar A todos los muchachos De Los patroncitos de Yacucho A la cabeza Como siempre De Gilmercito Pauker El galancito De Yacucho Está dando todo lo mejor Aquí en el escenario Vamos Vamos con esa primicia Madro Ahí, ahí, ahí Vamos con ese tema Seguramente en casita Tomándose sus chelitas Tomándose Una limonadita Una gaseosita Con ustedes Y en ese tema Ahí está En el escenario Gilmercito Pauker Un tema más Con ustedes Esta canción Para finalizar Y para despedirnos Suena Y dice Así ¡Sai! Los patroncitos de Yacucho Dale maestro Dale, dale Salía y milagros Las chicas bailarinas Salía y milagros Ya se viene Alfredito Se va preparando Y ahora, y ahora Para que no doce Para que no bailes Y sal Uy Mi corazóncito ¿Dónde estarás? Mi corazóncito ¿Dónde estarás? Porque en mi pecho No te encuentro Porque en mi pecho No te encuentro Ajá Porque en mi pecho No te encuentro Porque en mi pecho No te encuentro Vamos ahora Seguramente Estarás Y seguramente Estarás Y amando A quien no te ama Y queriendo A quien no te quiera Y amando A quien no te ama Y queriendo A quien no te quiera Corazóncito ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿Con quién estarás? ¿Qué estarás haciendo? ¿Con quién estarás? ¡Oye! Corazóncito ¿Con quién estarás? Corazóncito ¿Dónde estarás? Que en mi pecho No te encuentro 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 Seguramente Estarás Corazóncito Que en mi pecho Seguramente Estarás Y amando A quien no te ama Y queriendo A quien no te quiera Oye Que en mi pecho Que en mi pecho No te encuentro Y queriendo A quien no te quiera De repente Mientras yo No te encuentro Y amando Solita ¿Qué estarás haciendo? No seguro No te estarás viviendo Alegrita ¿Qué estarás pensando? Mientras yo No te encuentro Oye ¿Con quién estarás? ¿En qué brazos estarás? ¡Hueva! Vino, ¿qué es? Hoy si no me caigo Vino Gracias, proyecciones Rojas, rojitas Gracias, proyecciones Vargas Veo Vargas A Saigo Estudio Sergio Tineo Gracias a Chimay Chaplay Music Eddie Yupa Gracias a Radio Sumas TV Reconocimiento también A Master Music A Elby Estudio Radio Senar TV Gracias a Rebretor Sureño A Primicia del Sur Estudio Estudio Radio Producciones Edicito del Sur Muchas gracias Dino 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 Gisbe Durito Chancoya Lo vamos, lo vamos Pero lo vamos bailando y gozando Hoy Vamos Gilbert Esa vueltecita Esa vueltecita Y Marcito Paukar Y Marcito Paukar El Galancito de Yacucho Sácale la piel Sácale la piel Se acaba señores Se acaba, se acaba, se acaba Oye Hueva Muchísimas gracias Gracias a cada uno de los integrantes A todos los muchachos A Willard Flores Gracias a A la cabeza de Gilbert Paukar El Galancito de Yacucho A nuestras bailarinas A Taria y Milagros A Everest Vinose Guillermo A Juan A Miguelito Edgar Y a todos los muchachos De El marco musical De los patrocitos de Yacucho Gracias Por todo lo compartido Ya se viene El siguiente artista Agradecido de todo corazón Hasta una Nueva Oportunidad Muchísimas gracias Agradecimientos a ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Correcto! Seguimos, ¿no? ¡Listo, muchachos! ¡Allá! ¡Perfecto! Damas y caballeros ¡Continamos! ¡Ajá! Vamos a presentar a otra de las grandes voces que también identifica nuestro folclor Estamos hablando de ¡Alfredito Pucar! ¡Llega al escenario! ¡Aquí les apareces! ¡Oye! ¡Tanto valores! ¡Talentos! ¡Demostrando calidad! ¡Y ahora! ¡Ayacucho mamá de oración! ¡Talentosos! ¡Mallores! ¡Para cantantes de Perú! ¡Con ese mismo sentimiento! ¡Dice! ¡Alfredito Pucar!